Gracias. 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 También ayer Iñigurcullu decía que Euskadi tenía capacidad suficiente para pagar las pensiones de los vascos y de las vascas y que las podríamos sostener aunque nos independizásemos. Bueno, yo quiero decir que el candidato del PNV o está mal informado o es que está mintiendo porque el saldo de las pensiones contributivas y las cotizaciones en Euskadi arrastra un déficit de 2.684 millones de euros desde 2005. A día de hoy Euskadi cuenta con la pensión media de jubilación más alta de toda España, una media de 1.019 euros, pero el déficit por pensionista al año alcanza los 1.840 euros. Este es el déficit ahora, pero es que va a ser mayor en el futuro porque tenemos una población cada vez más envejecida, una de las mayores de Europa, con nuestra esperanza de vida mayor del mundo después de Japón. Por lo tanto, no podríamos sostener el sistema de pensiones en Euskadi. El problema es que mientras el PNV ha estado en la oposición ha hecho justo lo contrario, se ha dedicado exclusivamente a boicotear todos los intentos del gobierno socialista de alcanzar acuerdos. Parece que algunos solo quieren pactos cuando son ellos los que mandan y si no mandan no hay pactos que valgan. Dicen que se van a la oposición a gobernar, un sitio que debe ser muy lejano porque lo único que hemos visto y oído es decir, no a todo lo que proponía el gobierno socialista. Bueno, pues hoy aquí quiero volver a reiterar la necesidad de un gran acuerdo anticrisis. Un acuerdo para activar nuestra economía y para generar empleo entre las instituciones, entre los empresarios y los trabajadores y también entre los partidos políticos. Un gran acuerdo de país a favor de la economía productiva para que ninguna empresa deje aparcados sus proyectos por falta de financiación. Y por eso quiero anunciar que mi primera medida como la en Dakari, nada más pasar las elecciones y constituirse el nuevo parlamento y el nuevo gobierno será convocar a las demás instituciones de Euskadi y a los responsables de las principales fuerzas políticas para abordar un gran compromiso de país para activar la economía y generar empleo. Un pacto también para revisar nuestro entramado institucional con el fin de evitar duplicidades y adaptarlo a las necesidades reales de nuestro país. Para que con los recursos que obtengamos de esta manera busquemos el acuerdo con sindicatos y con empresas para establecer ese gran pacto anticrisis por el crecimiento económico y por la generación del empleo y el sostenimiento de los servicios públicos. No es algo nuevo. A lo largo de la presente legislatura hemos trabajado este escenario a través de la mesa de diálogo social que llevaba diez años paralizada por el anterior gobierno y la verdad es que estamos satisfechos con la experiencia que desde sus primeras reuniones comenzó a adoptar acuerdos y a poner en marcha medidas. ¡Gracias!